¿Cuántas vocales tiene el quechua? Responderé a esta pregunta, aunque parezca sencilla, se ha vuelto complicada. No porque la respuesta sea compleja, sino porque vivimos en un espacio muy influenciado por el castellano, y hasta por el inglés, y tendemos a generalizar. El castellano tiene 5 vocales, es verdad, pero ¿sabías que hay zonas de España y América donde se hablan con 8 y hasta con 10 vocales? La situación es similar, porque en la forma hablada hay 12 y hasta 14 sonidos vocálicos, pero ¿cómo sabemos? Estas dos lenguas se escriben solo con 5 vocales. Ahora, volvamos al quechua, y volvamos a preguntar. En el video de la semana pasada, conocimos el uso correcto de las grafias ¿Cuántos sonidos vocálicos, o mejor dicho, cuántos vocales se oyen en el quechua? La respuesta es, depende. ¿Depende? Sí, depende de dos aspectos. Primero, ¿a quién se pregunta? Y segundo, ¿dónde se pregunta? Cuando nos referimos, depende de a quién se pregunta, es porque no todos oímos igual las vocales. Por ejemplo, el lingüista César Hittier, profundo investigador de la lengua quechua, afirma que por ser francés, escucha 8 vocales diferentes en el quechua sureño. Pero, ¿por qué él escucha 8 vocales y los castellano hablantes solo 5? Pues bien, porque el idioma francés existen 16 vocales, y su capacidad auditiva está condicionada para poder diferenciar esas variaciones. Ahora, si preguntamos a un árabe cuántas vocales tiene el quechua, después de oírla, seguramente responderá que solo tiene 3 vocales. Si hiciéramos la misma pregunta a un portugués, dirá que oye 6 vocales. Por lo tanto, el número de vocales que alguien escucha, dependerá de cuál sea su lengua materna. Cuando nos referimos dónde, o sea, dónde se pregunta, es porque el quechua ocupa un amplio territorio, y por tal, no todas las variedades pronuncian igual. Por ejemplo, el quechua cotoriano tiene 3 vocales, pero algunas variedades del quechua central en Perú han asimilado las vocales E, O del castellano, y hoy tienen 5 vocales. Sin embargo, más al sur, se registra al menos 11 vocales a partir de 3 fonemas vocálicos. Y efectivamente, diversos estudios lingüísticos, tanto nacionales como internacionales, confirman que el quechua tiene por lo menos 11 realizaciones vocálicas, a partir de sus 3 fonemas vocálicos, de acuerdo al contexto en que aparecen. En otras palabras, existen por lo menos 11 vocales, a partir de 3 vocales básicas. Ahora, viene una gran pregunta. ¿Con cuántas grafias, o con cuántas vocales, escribimos el quechua? ¿Las escribimos todas, o solamente los 3 fonemas vocálicos? Está claro que representarlos todos sería un caos, porque en cada región o variedad, lo pronuncian distinto. En Perú, también en Bolivia y Ecuador, luego de diversas reuniones, debates entre especialistas gubernamentales y no gubernamentales, y después de años de acalorados debates, se ha optado por representar solo los 3 fonemas básicos. Es decir, se ha optado por una escritura fonémica, que es la que usan todas las lenguas del mundo. Pues, es el sistema más apropiado para la escritura de un idioma, puesto que es imposible e innecesario representar todas las pronunciaciones, lo que en la gramática es conocida como ortografía fonémica. ¿Y cuáles son las vocales básicas, o fonemas vocálicos? A, E, U. Las demás vocales son alófonos, es decir, son variaciones. E intentar escribir las variaciones no sirve, no funciona. No funciona en ninguna lengua escrita. Generalmente, estas variaciones aparecen al estar en contacto con la oclusiva Potsbelar, HA. Este fonema fuerza a abrir el sistema fonológico, o sea, abrir más la boca. Lo que causa que aparezcan sonidos muy parecidos a la E y O si la oye un castellano hablante. Por ejemplo, PORI está formado por la raíz PORI y el sufijo I. Pero si cambiamos el sufijo imperativo de primera persona, I, por el agentivo JA, el sonido de esta última vocal cambia a algo parecido a PORIJ. PORIJ. Si le agregamos el sufijo de tópico JA, no, no es otra vocal, es la misma. Solo que al estar en contacto con la JA, esta tiende a abrir más la I, por lo que hace parecer a una E. Veamos otro ejemplo Si le agregamos el sufijo de tópico Sonará a algo parecido a Nuevamente, repito No es otra vocal, es la misma Solo que por efecto de ja, abre la i Otros ejemplos Como pueden notar, estos sonidos generalmente aparecen en presencia de ja Por lo tanto, no necesitan ser representados Entonces, finalmente, para resumir El quechua tiene por lo menos 11 vocales Pero para escribir, solo necesitamos representar 3 vocales Las demás son alófonos Es decir, variaciones Y las variaciones no se representan en la forma escrita Hoy, ya tenemos la palabra de la silla Vamos al final de este video Vamos a ver Muchas gracias por quedarte hasta el final No olvides de compartirlo con tus amigos Y sobre todo con tus amigos Quechua hablantes Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides de suscribirte a mi canal Hichwa 2.0 Recuerda seguirnos también en Facebook como Hichwa 2.0 Nos vemos en el próximo video Tu morán chikama, wow hiponilla y cuna